La, 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 la... Cultivando Patria desde la Prisco, Los González, la señora Elisa y don Fernando González, acá en Punta Caimito, desde Maracaibo, Tierra Amada, desde que te vi partir, como dice la canción. Ya vamos a tener a dos grandes decimistas de acá del estado Zulia que nos van a deleitar con unas hermosas melodías. El profesor José Gregorio López y el profesor Kervin Arandia han venido haciendo ensayos con bancos proteicos alternativos. Gran misión, abastecimiento soberano, micromisiones. Las seis micromisiones que anunció el presidente Maduro, una de ellas, la proteína animal, aquí tenemos las cabras, los chivos. Y la otra, la producción de proteínas alternativas para el alimento balanceado, las habas. El profesor José Gregorio y Kervin han venido trabajando en estas fuentes energéticas para el ganado. Explíquenos ahí profesor, cómo ha sido esta experiencia y de qué se trata. Bueno, la experiencia con la moringa es increíble. Nosotros estamos frente a la planta que nos puede solucionar el problema con una alimentación que la hagamos en la propia finca. La moringa es capaz de sustituir la soya. Tenemos pruebas ya de cómo hacer alimentos alternativos para cualquier tipo de animal, incluyendo los caprinos. Donde, como el ejemplo del señor Fernando aquí, podemos ver que en el fondo ya tiene Cuba. Cuba, nosotros con una Cuba 22, que es un pasto ideal, con una cantidad de carbohidratos excelente. Pero la proteína está en el orden de 9, 10 por ciento. Y esa proteína la podemos obtener gracias a la moringa. Aquí, en espacios muy pequeños, con rendimientos de 3 kilos por metro cuadrado, nosotros podemos tener cantidades de moringa suficientes para hacer mezclas entre pasto y moringa. 3 kilos por metro cuadrado, estamos hablando de 30 mil kilos por hectárea, 30 toneladas. Pero no es solamente eso, es nada más en 50 días podemos obtener eso. Sí, este detalle es importante. En 50 días, usted en una hectárea de moringa puede obtener 30 toneladas de alimento balanceado. Ese es más o menos el volumen, no un poquito más, que la Cuba 22 da en una hectárea más o menos. Sí, la Cuba 22, en los suelos de Maracaibo hemos obtenido entre 80 y 120 toneladas de volumen, la Cuba, con una proteína de 10 por ciento, que no está malo para hacer un pasto. Pero como las cabras necesitan más del 10 por ciento, viene la parte de la moringa, que es menos cantidad, pero me va a dar más proteína. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñar a los productores? A balancear sus raciones, eso es sencillito, eso no más que suma y resta, sin tener que utilizar Pearson y computadoras, nada sencillito. Lápiz como este que está aquí y cuaderno. Esto que está acá, profesor Kervin, semilla de moringa, ¿qué hacemos con esto? Esa es la semilla de moringa que hemos estado conversando con muchos productores. Parte de alimentación para animales es alimentación para el humano. La hemos usado con mucho éxito en la extracción de cálculos de los riñones y hemos tenido muy buena experiencia. Para la litiasis renal. Eso es correcto. Así es. Hemos tenido, esas son las semillas una vez que se les quita la cáscara. Ustedes me dirán que con esto se puede hacer algo mágico por ahí. Con la leche de cabello. Sí. Explíqueme, ¿qué se puede hacer con esto? Estamos haciendo, ahorita hemos hecho hasta carne para hamburguesas. Nos han dicho locos porque el que pruebe la semilla esa es bastante amarga. Una vez que se cocina, que se prepara como carne, hacemos una hamburguesa espectacular, con una calidad nutricional espectacular para el humano y para los animales. La gran ventaja de la moringa es que mucha gente dice, no, ustedes lo que son brujos, yerbateros y cosas de esas. Miren, científicamente la ventaja que tiene la moringa es su proteína, no tanto la cantidad de proteína, su calidad de proteína. Y es un antioxidante también, tengo entendido. Sí. Y tiene creo que de tacaroteno, tiene algunos elementos allí. Sí, tiene bastante elementos, pero la gran importancia de ella es la cantidad de aminoácidos que tiene. Aminoácidos. Los aminoácidos son 22 y ella nomás que tiene 18. Y usted se puede tomar un vasito. Y son un huevuito de moringa que está aquí con miel, que es bien sanito y además refresca. Y no es cancerígeno como las gaseosas esas, asquerosas que están cargadas de azúcar que usted se las come y eso es como diablo rojo. Usted agarra una cola de esas y limpia la poceta y le queda la poceta limpiecita. El baño, el inodoro lo puede limpiar. Ustedes me mostraron, me dijeron que esto servía también para cuajo. Ah, sí. ¿Cómo le pedimos el cuajo? Bueno, todavía no hemos afinado completo, pero entre tantas cositas que hemos conseguido de la moringa, miren, la semilla la molemos, se la colocamos a la leche cruda y nos está cuajando como un cuajo para queso. Todavía no tenemos la fórmula exacta como es, pero ya estamos trabajando en eso. Ya estamos trabajando y la hemos conseguido, mire, para enraizamiento. Es impresionante todo lo que conseguimos. Tenemos un amigo que tenía un cáncer cerebral, le dimos moringa y dejó de roncar. No le curamos el cáncer, pero dejó de roncar. Cosa que nos tiene a nosotros impresionados. Esto que tenemos aquí, que pareciera granola, profesor, ¿de qué se trata? Se trata de productos que están como basura. Eso es concha de naranja, un subproducto que queda el 54% de cuando yo hago un jugo queda de bagazo de concha de naranja. Esa concha de naranja la deshidratamos, la volvemos polvo y al mezclarla con moringa estamos haciendo un alimento ideal porque la concha de naranja tiene 20% de carbohidratos, 6% de proteína, pero la otra cantidad, esto puede llegar hasta 20% de proteína. Entonces yo puedo hacer un alimento balanceado con estas dos cosas. Este es para el consumo animal, para las cabras. Y les comento, ¿cómo se deshidrata este bagazo? Sumamente sencillo. ¿A la sombra, al sol? No, esto se puede deshidratar al sol. La moringa sí hay que deshidratarla mejor a la sombra para que no pierda. La moringa tiene 7 veces más vitamina C que la naranja y cuando la meto en temperaturas altas pierde polvo la utilización esa vitamina C. Vamos a hablar de la cabarrico. Arruina rico. Arruina rico, este montecito que está aquí, este chinivital que está aquí. Explíquenos las bondades del arruina rico. Bueno, aquí hay dos. Aquí está el arruina rico y está la que está abajo que es la... Es la campanita. La campanita. La campanita que se les manda. Estas las acabamos de exponer en el Congreso de Ovinos y Caprino y me han llamado mucho porque da resultados. Tiene 20,7% de proteína y 400 kilocalorías. Esto es una planta ya balanceada en el agroecosistema. Naturalmente. Nosotros hemos llegado a la conclusión que nosotros no necesitamos ninguno. Necesitamos un molino. Que en el agroecosistema tenemos todos los elementos necesarios para poder mantener los requerimientos nutricionales de la cabra. Y esta tiene 18% de proteína. Sí, arruina rico. Arruina rico. Con una alta digestibilidad y la cabra tiene mucha apetencia por ella. Cuando se come hasta el tallo. Y estábamos hablando del marabú, que en Cuba le dicen marabú y aquí le decimos... Úbeda, úbeda. Úbeda. Tenemos una gran experiencia con la úbeda. Que se da muchísimo aquí en Lara, en Zulia, Lara y Falcón. Y Falcón. Es bastante... Sobre todo en la costa oriental, creo que se da bastante la ubeda. Y es un gran dolor de cabeza para los productores de rumiantes en vacas sobre todo. Pero lo estamos usando también molido, de cirata y molido. ¿Cuál es el nombre científico de este arruina rico? Melocha palbifolia. Y de la otra, esta se llama Merremia aegictia. Merremia aegictia, alias Campanita. Y arruina rico. Merroquia rabuecable, alias arruina rico. Aquí tiene dos fuentes proteicas para sus animales que se dan silvestre en el campo. Y aquí tiene una fuente proteica especializada. Esa se la vamos a poner a este cabrito que acaba de nacer ahorita por acá. Esta otra que tenemos por ahí, que es Zapatico de la Reina. Que es Zapatico de la Reina. Entonces, miren. Campanita, Zapatico de la Reina, 22 gramos de proteína. Tiene 22%, perdón. 20% de proteína. 20% de proteína. Y 18% de la Reina rico. O sea que esto no es arruina rico nada. Esto es para que usted se haga rico en espíritu, en alma. Que usted no esté gastando real por ahí, comprando esos alimentos sofisticados y tenga sus animales raquíticos ahí sin poder nada. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de cultivar esto, multiplicarlo en espacios controlados. Es decir, que no se dispersen para otras plantaciones y vayan a evitar que esa plantación que usted tenga, que sea de carácter comercial, no tenga el rendimiento adecuado. Usted complementa con estos alimentos naturales que le da la zona, que no tiene que estar inventando, echándole agroquímicos, echándole cosas raras. Complementa con la moringa, que si tiene que darle un tratamiento sencillo, porque la moringa además se reproduce en cualquier espacio. Y usted puede hacer un viverito como este. Por aquí tenemos una lámina de cómo hacer un semillero, por ejemplo. Mire, sencillito. Sencillito este semillero aquí, doctor. Aquí, mire. Usted agarra un envase de esos plásticos que están por ahí, así es como aquel que está tirado en el suelo allí. ¿Verdad? Ahí le coloca la semillita con el sustrato. El sustrato lo puede hacer con cagajón de chivo, con las excretas de los chivos, que es extraordinario para hacer sustrato. Corrígame ahí, profesor, si yo digo alguna locura. Luego que está ahí, usted le coloca el abonito, ¿verdad? El abono que lo hace con todos los desechos orgánicos, lo coloca ahí y mete la semillita. Esa semillita la mete en estas cositas que están acá, que son estos, esto es facilito de hacerlo, este es plástico hecho aquí, una bandejita. Y le echa su agüita. No le eches agua hasta que se ahogue, no. Usted coloca ahí para que esté húmeda, húmeda. Luego que está ahí, la va chequeando todos los días, hasta que la ponen en la sombrita, así como aquí estamos, le damos de este Merey. Aquí en el sur le dicen caujil. Y este creo que es un, no, este no es un úcaro. Este es un úcaro. Aquí está, aquí está, aquí tenemos, aquí tenemos Dividive, Uve Playa, Merey y tenemos úcaro que se lo comen los chivos también. Lo ponen en la sombrita y cuando empiece a sacar las hojitas, usted lo trasplanta, mire. Ocho pasos sencillitos para hacer, sácale la foto ahí en el televisor, aproveche. Sácale la foto en el televisor y en el otro programa de Cultivando Patria, le vamos a enseñar cómo usted va a hacer su vivero, Cultivando Patria. Mire esos chivos gozando un imperio, comiendo a arruinar ricos.